Bueno, gracias a Beblin, a Lin y Yuri por habernos visitado, por la comida, gracias por instalarnos el control, el heater, y estamos aquí en la yarda, disfrutando la rica sada, excelentes cocineros. Hoy, hoy, ok, Melody, ve a comer con arbolito allá, así que, a disfrutar. Aquí está la creadora de la horchata. ¡Mmm! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!